Poquito nomás Allá arribita hijo como Como las morras así en el club Que están en las canazas así bailando A veces hijo, poquito nomás Poquito hijo Poquito nomás Para que termine nomás el güero hijo Hijo Poquito nomás Ándale ¿Va de cheque o no va de cheque? ¿Eh? ¿Cuánto le vas a dar a Maruca? ¿Cuánto le vas a dar a Maruca? No, 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 no Nomás para que se queje Se acaban de quejar Se acaban de quejar Vamos pues